un museo un museo exhibe la pintura la pintura expresa un artista un artista crea el concierto el concierto se mueve una multitud una multitud una multitud aplaude una multitud aplaude el parque de atracciones el parque de atracciones el parque de atracciones entretiene el parque de atracciones entretiene un circo un circo un circo asombra un circo asombra un circo asombra la moda la moda la moda está cambiando la moda está cambiando Un traje Un traje Un traje elegante Un traje elegante El carnaval El carnaval El famoso carnaval El famoso carnaval Una fiesta Una fiesta Una fiesta reúne Una fiesta reúne Meditación Meditación La meditación alivia La meditación alivia Un monje Un monje Un monje medita Un monje medita Un monje medita El deseo El deseo El deseo El deseo quema El deseo quema El deseo quema Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Una emoción abrumadora Una emoción abrumadora Pena 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 El dolor vence El dolor vence El dolor vence Un secreto Un secreto Se comparte un secreto Se comparte un secreto La sabiduría La sabiduría La sabiduría La sabiduría inspira La sabiduría inspira Un oráculo Un oráculo Un oráculo predice Un oráculo predice El azar El azar Oportunidad sorpresas Oportunidad sorpresas Una aventura Una aventura Una aventura espera Una aventura espera La frontera La frontera La frontera delimita La frontera delimita Una visa Una visa Una visa Una visa autoriza Una visa autoriza El cambio de escenario El cambio de escenario El cambio de escenario encanta El cambio de escenario encanta Un encuentro inesperado Un encuentro inesperado Un encuentro inesperado sorprende Un encuentro inesperado sorprende Una efik Una visa Un encuentro inesperado Efecto Un encuentro en interés Un encuentro en considero Una, visa Una, visa